Buenas tardes amigos, estamos en una campaña para el buen uso del tapabocas hermano Póngase el tapabocas bien hermano, póngase el tapabocas bien, póngaselo, póngaselo hermano Muy buenas tardes amigos, estamos en una campaña para el uso correcto del tapabocas hermano Póngase el tapabocas bien, póngase el tapabocas, póngase el tapabocas, lo vas a contagiar Muy buenas tardes amigos, estamos en una campaña para el uso correcto del tapabocas hermano Póngase el tapabocas bien hermano, que se ponga el tapabocas hermano No, bro, que se ponga el tapabocas, hermano. ¿Vas a contagiarlo? Hermano, estoy velando por tu seguridad. Muy buenas tardes, amigos. Estamos en una campaña para el uso correcto del tapabocas, hermano. Póngase el tapabocas bien, hermano. Póngase el tapabocas bien, hermano. Póngase el tapabocas bien, hermano. Va a contagiar al muchacho. Va a contagiar al muchacho. Por ejemplo, mírame. Un hombre ejemplar. Muy buenas tardes, amigos. Estamos en una campaña para el uso correcto del tapabocas, hermano. Póngase el tapabocas. Póngase el tapabocas, hermano. ¡Póngase el tapabocas! ¡Póngaselo! ¡Póngase el tapabocas! Muy buenas tardes, amigos, estamos en una campaña para el uso correcto del tapabocas, hermano. Póngase el tapabocas bien. ¡Póngase el tapabocas bien, hermano! ¡Póngase el tapabocas! ¡Póngase el tapabocas, hermano! Muy buenas tardes, amigos, estamos en una campaña para el uso correcto del tapabocas, hermano. ¡Póngase el tapabocas bien, hermano! ¡Póngase el tapabocas bien! ¡Póngaselo bien! ¡Póngaselo bien, hermano! ¡Póngaselo! ¡Póngaselo, por favor! nos va a contagiar nos pide el favor mira, como ejemplo, mira nos pide el favor